Y cuando todo terminó, y en ese labio colección, solo pensamos en que quedan mil funciones, reencuentros sin final. Con el aplauso, plato, y nuestro canto quedará, y nos hará otra vez dudar. Si esta otra vida no es más vida que la otra, si no es la más real. Oña no daña la mar, color carnaval, gracias por darnos tantas joyas recaradas. Y la noche es ilusión, es el refugio, siempre el plato para encontrar. Y la mañana es tarde, si no se va a marchar.